Los Zetas se dividen y la violencia se recrudece en San Luis, Zacatecas y Coahuila. Se trata de una lucha a muerte entre sus dos líderes máximos. En México hay un cártel que en los últimos cinco años ha ido escalando delincuencialmente. Son en su mayoría militares que desertaron del ejército y decidieron engrosar las filas del narcotráfico. Se trata de los Zetas. Al principio, al grupo de la última letra del abecedario se lo reconocía por su capacidad para transportar droga por los estados fronterizos de la Unión Americana. Con el paso del tiempo, el negocio fue dando paso a otras actividades ilegales como el tráfico de personas y la toma clandestina de combustible. Autoridades de justicia de los Estados Unidos han señalado de manera enérgica que los Zetas son el principal cártel del narcotráfico que impera en territorio mexicano. De ahí que sus miembros se hayan consagrado también como el grupo enemigo de otros cárteles del trasiego de drogas. Se ha hablado incluso de una alianza llamada Todos contra los Zetas para restarles margen de maniobra. Hasta hoy, los Zetas han tenido bajas y capturas importantes, pero su poderío sigue dando de qué hablar. Sin embargo, algo está pasando con los Zetas que han comenzado a enfrentarse entre ellos mismos. San Luis Potosí se irá convirtiendo en uno de los nuevos epicentros de violencia y esta cruenta lucha salpicará también a otras entidades como Zacatecas y Coahuila. La violencia comienza ya a azotar a la sociedad potosina y los recientes hechos así lo demuestran. Ayer se supo del asesinato del presidente municipal electo de Matehuala, Edgar Morales Pérez, y de su coordinador de campaña, Francisco Colunga. La semana pasada se encontró un vehículo con 14 cuerpos torturados y varios impactos con armas de fuego. Poco después se sabría que una persona había resultado con vida después de hacerse pasar por muerta. El individuo contó a las fuerzas castrenses varios detalles. Así se supo que la división de los Zetas era un hecho. Ha comenzado una batalla campal por el control de la organización. Uno de los frentes en disputa está liderado por Miguel Ángel Treviño Morales, también conocido como el Zeta 40. Treviño es un exmilitar que desertó del grupo CAFE del ejército mexicano. Trabajador de confianza de Ociel Cárdenas Guillén a finales de los 90's y fundador del brazo operativo del cártel del Golfo. Con los años, el frente de combate del cártel liderado por Ociel se separa de su organización inicial y renace bajo el nombre de los Zetas. Treviño Morales ha recibido varios golpes financieros últimamente, después de la captura de su hermano José Treviño en Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico a través de carreras de caballos. Un segundo grupo está a cargo del Zeta 50, apodado también el Talibán y más conocido como El Lasca, Heriberto Lascano. El Lasca o El Verdugo es considerado uno de los asesinos y narcotraficantes más buscados por la justicia mexicana. Se lo relaciona con la muerte de cientos de personas, entre estas la del periodista Francisco Ortiz Franco, coeditor del semanario Zeta. Esta parte que lidera El Lasca en Los Zetas, opera fuertemente en Coahuila. Tanto Treviño como Lascano se están enfrentando por el control interno de la organización criminal y por las rutas de la droga en Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. En una de las últimas masacres registradas en Coahuila, se supo que en su mayoría se trataba de miembros de Los Zetas comandados por Heriberto Lascano. No, ahora se sabe que la ola de violencia que se ha desatado también en Michoacán y Guanajuato, podría tener relación con esta ruptura interna. Se trata de una guerra interna entre la organización criminal más violenta de México. Pero los enfrentamientos entre Zetas son un buen augurio en el ámbito de la lucha contra los grupos delincuenciales. Entonces, habrá que ir viendo como estas pugnas internas repercuten en el escenario nacional. Y los enfrentamientos de la semana pasada en San Luis Potosí, lo mismo que los hechos de violencia en Michoacán, en Veracruz, en Guanajuato, todos estos están relacionados, como le decíamos, con este enfrentamiento interno de Los Zetas. Los Zetas no dan tregua, mucho menos si se trata de sangrientos combates entre ellos mismos. En los últimos días, enfrentamientos relacionados con la delincuencia organizada azotan a estados, como San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, México y Guanajuato, las víctimas, ciudadanos, delincuentes y hasta políticos. El 9 de agosto, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí localizó los cuerpos sin vida de 14 hombres que se encontraban en el interior de una camioneta a la altura del kilómetro 12 de la carretera que va de San Luis a Zacatecas. Ese día también se reportaron cuatro ejecuciones y una balacera en la capital potosina que dejó como saldo tres muertos. Las autoridades registraron otros tiroteos cerca del Hotel Westen, del Tecnológico de Monterrey y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como en la colonia Balcones del Valle. Las autoridades contabilizaban 21 crímenes relacionados con la presunta ruptura de Los Zetas, tan solo en un día. A partir de esos hechos, la ola de violencia se extendió en San Luis Potosí y cobró más víctimas, como el alcalde electo de Matehuala, Edgar Morales Pérez, y su coordinador de campaña, Juan Francisco Hernández Colunga. Los dos priistas fueron ejecutados por un grupo armado que disparó contra la camioneta en la que viajaban. De acuerdo con la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública Estatales, los políticos fueron atacados por la madrugada cuando salían de una fiesta. Como consecuencia, elementos del ejército reforzaron la seguridad en 16 zonas de la entidad, principalmente en Ciudad Valles, Ébano y Tanquián, Tamazunchale, Tamuín, San Vicente y Tapasopo, en la zona de la Huasteca. Pero San Luis Potosí no fue la única entidad que sufrió la ola de enfrentamientos el fin de semana pasado. En Veracruz, las cosas continúan siendo críticas en términos de seguridad. En Jalapa, el 11 de agosto, un grupo criminal dejó los cuerpos de dos hombres adentro de un taxi ardiendo en llamas sobre Avenida Jalapa y su cruce con Américas. Para el 12 de agosto, en Córdoba, elementos federales fueron agredidos por sujetos armados cuando realizaban recorridos de vigilancia en la calle 20 de la Colonia La Posta, donde ubicaron una casa de seguridad. Al repeler la agresión, abatieron a cuatro y aseguraron además armas largas, cartuchos y cargadores. Posteriormente, en la comunidad de Mataloma, en el municipio de Manglio Fabio, Altamirano, en el interior de una vivienda fueron encontrados los restos de siete integrantes de una familia. Los cuerpos ya presentaban signos de descomposición, por lo que se presume que la muerte habría ocurrido por lo menos 72 horas antes. En Michoacán, la jornada de violencia incluyó la quema de decenas de vehículos en el Valle de Apatzingán y la zona de Tierra Caliente. La Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que agentes federales fueron atacados en el poblado Holanda de Apatzingán. Aseguraron que los policías efectuaron un operativo en dicho lugar cuando comenzaron a dispararles desde los cerros. Tras el ataque, la Dependencia Federal estableció un dispositivo que incluyó el uso de helicópteros. En la agresión se reportaron granadazos contra otros vehículos oficiales. Los operativos se extendieron a las comunidades conocidas como La Labor, El Alcalde y El Varal, del Valle de Apatzingán. En Guanajuato, el 10 de agosto, ocurrieron varios enfrentamientos armados en distintos municipios. Después de los hechos, la Sedena reforzó la seguridad en municipios como Yuriria, Moroleón, San Miguel Allende, Salamanca y Guanajuato. La Sedena informó que tras el enfrentamiento registrado en León y los pueblos del Rincón, se logró la detención de 15 personas, así como el aseguramiento de 34 armas, 126 cargadores, granadas, dinero en efectivo y 6 vehículos. En la capital, un comando estalló tres vehículos estacionados en la calle subterránea, localizada en el centro histórico. El reforzamiento de la seguridad en la entidad fue por los ataques en Apatzingán, Michoacán, informaron las autoridades de Guanajuato. Bueno, y aquí estamos ante un enfrentamiento interno del Cártel de los Zetas. Una división de esa organización criminal entre sus dos principales líderes, Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!